Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Aguilar Flores y soy de México. Yo inicié a tocar la trompeta a la edad de 8 años, gracias a mi padre, quien fue mi primer maestro. Desde niño, yo lo escuchaba estudiar por varias horas y el día que él me preguntó si yo quería tocar algún instrumento, inmediatamente le respondí que la trompeta. Actualmente, tengo el honor y privilegio de pertenecer a la Orquesta de las Américas 2019, ya que para mí será un gran crecimiento en mi desarrollo musical y cultural. Este año la gira se llevará a cabo en México y esta gran aventura comenzará en mi ciudad natal, Puebla. ¡Nos vemos en México!